Han cortado rubros del gasto para el próximo año, ¿dónde has dicho que puedas tú decirle al público? ¿Sabes que aquí hemos quitado, consideramos que había un exceso, por ejemplo en la Casa de Gobierno, no sé, en el equipo del gobernador, en el equipo de los secretarios de Estado, en los teléfonos, celulares, en los vehículos oficiales, en ese tipo de gasto corriente, ¿qué tanto ajustes se está haciendo? ¿Se queda igual como este año o va a haber ajustes hacia la baja o hacia arriba? Sí, bueno, hay algunos ajustes, uno de ellos es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, y bueno, pues este año no es año electoral, ¿cuánto pidieron ellos? Están pidiendo, bueno, el año pasado ellos tuvieron un gasto de 251 millones, ahora les queda un gasto de 66 millones, tiene un ajuste de 184 millones a la baja, esto por obvias razones, hay una estructura mínima que hay que atender y que sigue funcionando, sin embargo, pues no hay elección y baja. Algunas otras áreas, hizo un esfuerzo el Ejecutivo, presentó parte de su esquema general de ahorro, están proponiendo un 20% de reducción en algunos rubros del área administrativa, que son teléfonos, viáticos, pasajes y gasolina. En global hay áreas en donde no se puede reducir, sobre todo en las áreas de seguridad pública, en las áreas de salud, en las áreas de educación, sin embargo, hay algunas áreas que son netamente administrativas, que sí están haciendo ajustes, es parte de lo que el Legislativo ha venido dialogando con el Secretario de Previsión, que hay que hacer, que le esfuerzo en algunos rubros que no son sustantivos, el Ejecutivo está en el mismo tenor y sí ha hecho estos ajustes, que obviamente se han ido a fortalecer algunas áreas claves. Rubén, ¿cuándo presentan lo que es el ingreso, que son la ley de ingresos, o sea, los derechos, los impuestos, los cobros, los ingresos que va a tener el Gobierno del Estado? Sí, el día de mañana el Secretario de Planación presenta ante la Comisión de Hacienda el presupuesto de ingresos, ahí estaremos pendientes para analizarlo y discutirlo. Sí, ¿y cuál es la… ya se ha adelantado en mencionar que hay intenciones de incrementar hasta un 80% los costos de licencia, los costos de tarjeta de circulación, no sé, y la… ¿ustedes están de acuerdo con esto? Bueno, precisamente, primeramente comentarte, ¿no? Los 33 mil millones de pesos que se pretenden ejercer otro año no son suficientes, ¿no? La cobija sigue siendo pequeña, necesitamos, estamos conscientes los diputados y el Ejecutivo y todo el mundo de que hay que impulsar más el área de desarrollo social, hay que impulsar más el área de educación, hay que impulsar más el área de salud, hay que generar empleos, hay que impulsar más el área de desarrollo económico, de fomento agropecuario, etcétera, ¿no? Por otro lado, bueno, traemos un compromiso ahí de no cargarle la mano también a las familias, a los sectores más desprotegidos. Hay una propuesta que es el no cobro al IVA. Bueno, sin embargo, estamos hablando de que son alrededor de 500 millones de pesos que dejarían de entrar. Hay un dato muy importante de este, de lo que le corresponde al Ejecutivo, el 66%, es un… ya está comprometido, es a los sueldos para los maestros, sueldos para los policías, sueldos para los doctores. Entonces, el margen de maniobra o en el que puedes cambiar o hacer ajustes… Está muy reducido. Está muy reducido. Pero yo no entiendo, o sea, yo no he entendido hasta la fecha cuando asumen el poder los políticos, llegan y se olvidan de muchas cosas que le plantea la gente, o sea, no sé qué encuentran al interior del poder legislativo o el gobernador que encuentra al interior del poder ejecutivo o los mismos alcaldes que encuentran al interior de los ayuntamientos que no tocan los salarios y no vemos una ley, un reglamento de salarios. Y cuando dicen, vamos a ajustar el salario a la baja, dicen los diputados, ¿no? Pero nomás tocan… no tocan las compensaciones o los beneficios que tienen extras del salario. Porque el salario puede ser de, no sé, 50, 20 mil pesos el salario del diputado, pero tiene compensaciones que alcanzan a llegar a hasta 200 mil pesos, ¿no? Y ves un secretario de Estado también igual, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando entran al poder? ¿Por qué no revisan ese asunto de los salarios, que son egresos importantes? Magistrados, secretarios de Estado, directores de áreas, diputados, los directores de las áreas de los diputados, los jueces que no trabajan, por ejemplo, en el nuevo sistema de justicia penal, no sé si se dieron cuenta que solamente están con una carga mínima de trabajo, no sé si van a ajustar eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido ahí? Bueno, mira, no hay… no se han planteado beneficios adicionales, no se ha planteado ningún ingreso adicional a ningún funcionario de alto nivel, inclusive las compensaciones, los apoyos en gasolinas, en teléfonos y demás, vienen a reducirse. Nos comentaba ahí el secretario de Planeación que tiene tres años, que no se hacen ajustes y que no se crean nuevas plazas, y creemos que no deben hacerse. Obviamente, ahorita hay que trabajar más en de dónde va a salir el recurso. Hay un planteamiento que hizo el Ejecutivo de apoyar a los nuevos gobiernos municipales. Para transitar este diciembre. Así es. No, estamos hablando de un fondo de infraestructura municipal, son alrededor de 300 millones de pesos que va a distribuir el Ejecutivo a los cinco municipios. Obviamente va focalizado y va con un candado. Este recurso no puede ser para gasto corriente, no puede ser para aviáticos, no puede ser para… Es para obra pública. Es un fondo que no existía. Es la parte de la actitud municipalista que el Ejecutivo y que los diputados tenemos. Y por otra parte, bueno, se pretende ya algunos rubros importantes que ya mencionábamos aquí, como es el de educación, el de seguridad, el de salud. Y bueno, ahora hay que ver de dónde sale este recurso. Por otra parte, insistimos, traemos un planteamiento ahí de no cobrar tenencia. Esto en apoyo a los sectores más… Cobrar los autos de lujo. Bueno, es un planteamiento que hemos hecho. Cobrar los autos de lujo no se ha definido. Hay una propuesta ahí que sea a partir de los vehículos que cuestan 250 mil pesos o más sean los que paguen tenencia. Esto que con la finalidad de realmente la gente que tiene un vehículo utilitario, un vehículo importado en el que se mueve y no es costoso y no es lujoso, bueno, pues tenga este beneficio. Sin embargo, son 500 millones de pesos que dejan de entrar al erario, que con todos los ajustes internos… Pero se le queda a la gente en su bolsillo, ¿me entiendes? Se le queda a la gente en su bolsillo, pero son 500 millones de pesos que a lo mejor no van a ciertas acciones que tienen que ver con salud, no van a ciertas acciones que tienen que ver con prevención, con educación. A fin de cuentas la gente que a lo mejor no tiene vehículo y que antes obtenía un beneficio del recurso del pago de esa tenencia se queda sin esto. O a lo mejor compra un carro, mejor, ¿no? Es un beneficio. Habría que buscar aquí esquemas en donde no se queden desprotegidos aquellas acciones de aquellos servicios que el gobierno hace. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo de ver cómo le vamos a hacer. El Ejecutivo no plantea aumentos ni en los derechos, ni en el agua, ni en las certificaciones, ni en las expediciones… Ni ajustes. Ni ajustes, salvo en lo que se mencionaba. Bueno, ¿cuál es la manera de poder resarcir o sustituir el recurso de la tenencia? Por ahí se hablaba de que había que hacer un pago único de 100 pesos adicionales al costo de la licencia. Ya licencia es por tres años, sería por cinco años y sería 100 pesos más. Si lo ves por año, es menos el costo, sin embargo, es un ingreso adicional que el año entrante podría recibir el… Falta vender la idea. El Ejecutivo está todavía… no nos lo han planteado formalmente, o sea, el día martes, y estamos en ese proceso, en ver de qué manera se impacta menos negativamente a las clases más desprotegidas en el Estado, pero sí buscar que ese recurso que debe llegar a la gente que más necesita llegue, ¿no? Rubén Alaniz Quintero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Ecología, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y mañana esperamos que estén aquí Elito Pete y Víctor Navarro, que son dos visiones también, ya estuvo Juan Montejano, de cómo se está construyendo el gasto y el ingreso para el próximo año para el gobierno de Baja California, que son los tres poderes, que es el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y las paraestatales también, por supuesto. Son las ocho…